¿Qué es lo más exagerado que te dijo Rivas en tu carrera? O una de las cosas más exageradas. Me acuerdo un partido contra Juventud que íbamos ganando 4 a 1, yo había hecho dos goles. Y estaba corriendo como loco. Acá, hace parrar y final su segundo. Bueno, en una venía de pelcar, había ido a marcar el 5, volví. Tiene un centro y cuando vuelvo me había ahogado. Y me grita la tribuna, bueno, cancha chica, poca gente. Y me grita, ¿estás cansado? Y lo miro y me mira, me dice, ¿estás cansado? Corre más para no cansarte. Yo digo, Julio, no sos malo. Bueno, también el partido, que habíamos ganado nosotros. Y se ríe, me da un abrazo y me dice, no sos boludo, no te das cuenta que quiero saltar al goleador. Y vos me mirás raro en la mitad de la gancha. Y bueno, me da una anécdota muy graciosa que... Así que el enojo temporal se te fue. Y el de los retornados, me decían. ¿En qué año estamos hablando ahí? ¿Cuánto fue en el 2013 o no? ¿Talgo? ¿En el 2013 o no? Sí, sí, hace poco.